hola capricornio muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espíritu a love vamos a hacer una lectura para ver cómo están tus energías y también que bendiciones tiene los ángeles y arcángeles para ti capricornio son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus el signo de capricornio sin más preámbulos vamos a ver qué te acompañan qué energías vienen para ti y qué cosas buenas tienen los ángeles y arcángeles wow interesante tienes la misma energía que tenía virgo la energía del mundo una energía muy interesante donde hay un cierre de karma un cierre de ciclo un cambio como de vida y un cambio de movimiento esto puede ser repetitivo pero también puede ser simplemente un cierre total para comenzar de nuevo esta energía cuando uno tiene karmas que arrastra o está con periodos de 10 o 5 años con el mismo con la misma situación consecutivamente ya sea en el área del amor del dinero situaciones familiares tú tienes la oportunidad de enfrentar tus miedos y hacer cambios si no lo haces tienes que repetirlos para otros de ustedes simplemente significa viajes o que van a tener comunicaciones en los medios sociales y si tienen algún tipo de negocio que envuelve en redes sociales va a ver como interacción en ese ambiente capricornio vamos a ver que otra energía te acompaña viene una energía de conseguir lo que tu corazón desea es como que vas a tener una oportunidad de hacer un cambio me dicen que el cambio viene interno y luego se va a manifestar externamente aquí veo que tú quieres mucho mucho tener una familia también es algo como que tú pides cada día y deseas intensamente el arcángel dice no hemos dicho que no decimos que hay algo que tú tienes que cambiar en ti para que esto llegue a tus manos muy interesante energía capricornio aquí veo que vienen cambios en el área financiera también vas a tener que dejar de reprimirte y de juzgarte tanto como ser humano aléjate de personas negativas y de conflictos con otros también veo que viene una situación de un cambio en el área material donde va a haber más satisfacción en esa área para ti y va a haber como mucho más me dice el arcángel va a haber más nivel en el área financiera te va a ver más fluidez financiera debe entrar dinero más rápido más fácil aquí veo que hay mucho amor que abunda en ti también tú estás manifestando manifestando un gran amor puro un amor abundante que no sea solo de tu parte sino que sea recíproco y me dice el arcángel esto es lo que vas a tener pero tú tienes que dejar miedos atrás también tienes que enfrentarte a ti amarte más y darte cuenta de como de algún tipo de valor interno que tienes tú capricornio aquí veo energía de los amantes energías del signo de géminis también energías de almas gemelas y energías de unión decisiones que van a ser tomadas puede ser que te tomen por sorpresa de una persona que viene y va a querer conversar contigo en cuanto a las situaciones amorosas hay alguien que no te deja ir energéticamente y viceversa y esta persona va a romper algún tipo de silencio aquí veo que tú sientes que estás destinado a sufrir ese sentimiento y eso tiene que irse porque son lados oscuros que tú estás luchando tienes que dejar atrás ese pensamiento no estás destinado a sufrir nadie lo está estás destinado a aprender y a crecer y aparentemente ya lo hiciste porque hay un karma que se está cerrando aquí veo que hay señales desde el cielo diciéndote que tú vas a lograr lo que quieres vas a cambiar de vivienda o vas a tener el hogar que tanto deseas también tienes que creer más en ti la confianza interna ayuda a que las manifestaciones se solidifiquen vamos a ver que otra energía te acompaña capricornio aquí veo que la persona puede ser con quien estás lidiando has tenido demasiado paciencia y es una persona aunque no sabe lo que quiere o no te ha demostrado entereza en cuanto a la relación como que no se decide aquí veo que esta persona no te dice lo que piensa oculta sus sentimientos también es una persona con muchas inseguridades aquí veo que tienes que tener fe dices que tienes fe pero mantén el entusiasmo mientras la tienes no te juzgues no te critiques y no te presiones también tienes que dejar ir tienes que dejar ir tienes que dejar que fluya tienes que dejar que los arcángeles te mendigan no te estanques en negativismo y en lo que no salió como tú querías porque viene algo mucho mejor en camino aquí veo que algunos de ustedes estuvieron literalmente en una relación con alguien que es un sacerdote que tú piensas que esta persona llegó a tu vida para divertirse contigo y prácticamente la destruyó tú piensas que esta persona es falsa esto es para algunos de ustedes mensaje externo otra vez cuídate de personas falsas veo que alguno de ustedes si está rodeado por personas falsas pero no veo que sea en cuanto al amor veo que la persona falsa viene en cuanto a negocios o alguien que quiere sacarte dinero también veo que tienes que ir al médico a chequearte regularmente pero que va a haber una recuperación muy grande aquí yo veo que estás lidiando con una persona muy soberbia que quiere como tener algo de ti a toda costa puede ser que esta persona haya un atentado en destruir tu vida o tu familia esta persona quiere dinero de ustedes y está provocando algún tipo de desgracia tenga mucho cuidado capricornianos con familiares o personas que te piden dinero prestado o que te mienten o alguien con quien tú tienes una historia de este tipo que abran los ojos vamos a ver qué más capricornio para ti aquí veo que se está intensificando algún tipo de manifestación que hiciste y tú vas a lograr tu objetivo me dice el arcángel que lo único que está deteniendo tu manifestación es una seguridad personal que te falta las cosas están bien cerca para ti muy muy cerca tienes que tener el poder de seguir adelante y aceptar las cosas como son y dejar que la voluntad de Dios se manifeste aquí veo capricornio que hay muchas señales indicándote que estás en el camino correcto algunos de ustedes dudan de su alma gemela o sienten que fue mentira o que se están haciendo ilusiones me dicen esa es la parte que te estanca ¿qué más para capricornio arcángel? aquí veo que tienes que creer más en ti también veo que viene una verdad muy grande que va a desencadenar como muchas situaciones en tu vida hay alguien que va a confesarte sus sentimientos también veo que vas a salir y a reunirte más con familiares y amigos aquí veo que tienes muchas ideas para negocios y también muchas ideas para progreso pero hay algo que no deja que tú progreses alguna persona familiar o alguien que está en tu entorno no te deja progresar porque te tiene envidia o porque simplemente quiere algo de ti ten mucho cuidado con manipulaciones y personas tóxicas tú sabes quién es dice el arcángel aquí veo que vienen muchas situaciones donde te van a valorar y vas a tener por lo cual luchaste tanto en la vida vas a tener como algún tipo de recompensa muchas bendiciones y felicidades para ustedes capricornianos también veo que tienes que perdonar personas que te han hecho daño y empezar a ver la belleza que hay interna y externa en ti amate más también veo que tú sabes muy bien el camino que tienes que tomar está siendo guiado no dudes más capricornio veo que viene mucho amor y también veo que hay muchas energías que se van a limpiar en tu vida también veo que vas a ir con la corriente divina trata de no forzar las cosas deja que las cosas simplemente surjan y fluyan aquí veo que viene mucha felicidad para ti te la mereces simplemente deja que llegue a ti no la busques más viene me dicen que hay algo como formal que vas a firmar algún tipo de contrato otros de ustedes van a salir embarazados de un niño varón y veo que es algún deseo muy profundo que tienen en ustedes se les va a cumplir veo que va a haber mucho coqueteo con un alma gemela y es alguien con quien has estado esperando por un largo tiempo que las cosas se solidifiquen felicidades capricornio aquí veo que la falsedad o la persona que había falsa se va a disipar se va a alejar y va a tomar su camino o se va a ser descubierta mantén los ojos abiertos capricornio también veo que esta persona puede ser que te mande mensajes con mentiras si tú te das cuenta extorsión o algo así capricornio vamos a ver que tienes en mente tienes en mente que tú quieres que las cosas empiecen a moverse a tu favor quieres buenas noticias y veo que la vas a recibir viene un nuevo comienzo para ti veo también una gran recuperación que hay no solo de salud sino emocionalmente y veo que hay alguien en quien tú has estado esperando que está en tu ambiente y va a comunicarse contigo capricornio aquí veo el signo de Aries también veo a Sagitario, a Leo y veo a Acuarios aquí veo a Acuarios de un sueño que se te va a hacer realidad esta persona te espía en los medios sociales y se va a comunicar contigo también para otros de ustedes que ya están en contacto con su persona especial veo que esta persona se va a abrir contigo te va a expresar una gran verdad en los miedos que tienes tú es como perder la paciencia y también el no tener como una vida como la soñaste tienes miedo de no tener una familia unida y también de que tus circunstancias no cambien aquí veo el signo de Sagitario y también Cáncer, Escorpio y Pisces veo que viene un contrato hacia ti esto es en el área laboral donde tú vas a trabajar con mucho entusiasmo y vas a dejar ir las cosas que estaban estancadas también veo que viene una situación donde alguien que te dio la espalda ahora vuelve dejando cargas atrás veo como que alguien va a expresar su amor una persona que manipulaba sus emociones a ti te veo muy bien establecido te veo económicamente que te va a ir muy bien y te veo muy independiente cuando tengas esa independencia emocional las cosas van a ir llegando despacio veo que vas a tener una transformación y también vas a soltar una persona que sientes que se alejó de tu vida esta persona va a volver sola porque está muy cargada aquí veo el signo de Capricornio, Tauro y Virgo también veo Escorpio y Cáncer vamos a ver qué más hay para ti Capricornio viene abundancia prepárate para tener abundancia en cuanto a lo material mantén tu positivismo mantente positivo las cosas van a ir bastante bien así es que no dejes que el positivismo se escape ¿qué dice el arcángel Michael? Dios se encarga de todo fe, muy importante tener fe mucha, mucha fe ¿qué más hay para Capricornio? veo que te van a pedir perdón también perdónate a ti mismo trata de evolucionar no repitas ciclos tú sabes de lo que te estoy hablando dice el arcángel Michael no cometa los mismos errores una y otra vez y hay alguien que te va a traicionar tenlo muy pendiente esto es un familiar una persona o una amistad muy, muy, muy cercana ten cuidado con dinero ten cuidado con personas que quieren hacerte daño para provocarte que le ayudes o algo así manipulación manipulación emocional o causándote tropiezos para que tú vengas hacia ellos ten cuidado con eso recuerda que alguien va a querer cortarte las alas y es alguien muy cerca de ti no digas tus planes trata de limpiar tu energía y trata de detectar esa persona para que la alejes de tu vida para siempre Capricornio muchas bendiciones muchas gracias yo espero que esta lectura te sirva de una manera u otra por favor dale un me gusta comparte y suscríbete bye bye